para derivar la segunda potencia del coseno de x primero reescribimos la expresión como coseno de x y todo eso elevado al cuadrado ahora si derivamos aplicando la regla de la cadena para potencias nos queda f prima de x igual baja el 2 a multiplicar con coseno de x que nos queda elevado al exponente 2 menos 1 que es 1 y eso multiplicado por la derivada interna la derivada del coseno de x recordemos que esta derivada equivale a menos seno de x entonces organizamos la expresión para la derivada así nos queda menos 2 por seno de x por coseno de x cambiando el orden de los factores y esto que tenemos acá equivale a seno de 2x es la identidad trigonométrica para el seno del ángulo doble pero no podemos olvidar el signo negativo y cualquiera de estas dos expresiones es la respuesta ¡Gracias!